Hola a todos gente, bienvenidos a una nueva serie en mi canal, esta vez se trata de Splinter Cell Conviction, como veis, una saga muy asentada en los videojuegos, ya lleva tiempo dándole el Splinter Cell, el agente Sam Fisher, yo la verdad es que no la he seguido toda entera, pero he jugado varios juegos, sobre todo en la Play y en la Play 2, he jugado algunos, no todos, pero bueno, es una serie de videojuegos muy consolidada, con mucha fama, y bueno, se trata de espionaje, de acción, juego en tercera persona, ya lo conoceréis todo seguro porque un subjo ya tiene tiempo, pero bueno, me he decidido a grabarlo y a subirlo, porque no he jugado todavía este juego, y espero que os guste, sobre todo, ahora que está a punto de salir, cuando estoy grabando esto, está a punto de salir el Blacklist, que es la continuación de este, continuación directa de este juego, así que bueno, seguramente cuando lo suba ya habrá salido, pero bueno, vamos allá, configuración, bien, a a ver, el solido, ponemos el estéreo, porque el 5.1 yo no tengo, vale, ahí, perdón, me está cargando, está guardando imagen. Vamos a subir un poco el brillo, porque si no... este youtube tiene la manía de... de oscurecer los juegos. Pondremos subtítulos, para que lo leáis todo bien, todo lo que pasa. Dejaremos el tutorial, porque la verdad que no he jugado, no tengo ni idea, así que lo voy a dejar puesto. Y bueno, 4-3 de mando, eso ya me lo dirá el tutorial. Nueva partida. Normal. Vamos a ponerlo normal y vamos allá. A ver qué nos cuenta Sam. Dentro de esto. Haz lo que tengas que hacer. Siempre lo hago Sam. Siempre lo hago. Oye. Vaya. Lo que tenéis que entender es esto. El Sam Fisher que conocíais está muerto. América le mató al pedirle que hiciera una vez más un sacrificio más allá de cualquier límite lógico. Un conductor borracho le mató. Un imbécil anónimo que atropelló a su hija y luego se dio a la fuga. Y ella era. Era lo único en su vida que le hacía humano. Y su agencia le mató. Le preparó y le dejó a su suerte y le ordenó apretar el gatillo contra su mejor amigo en un sucio sótano de Nueva York. Irving Lambert murió a manos de Sam aquel día. Y Sam murió con él. Así que se fue. Dejó a Fer Ekelon. Dejó la vida que conocía. Dejó a América y a los suyos. Todo quedó atrás. Salió del sistema y echó a andar buscando una razón para seguir viviendo. Y por fin la encontró. Algo en el aire se le susurró que quizás la muerte de su hija no fue un accidente. Ocho un nombre. Y encontró un lugar donde buscar. Una ciudad llamada Valeta. Valeta. Está en Malta. Disculpe, señor. Sí. Una llamada para usted. Por favor, hacerte esto de parte de quien le dio. ¿Sam? ¿Quién es? ¿Cómo me has encontrado? Aún soy muy buena, Sam. ¿No reconoces mi voz después de tanto tiempo? Grim, ¿qué quieres? Salvarte la vida. Y luego ya veremos. Un grupo de hombres armados ha entrado en el mercado buscándote. Se acercan a tu posición. Si no haces lo que te diga, esta será una conversación muy corta. No pienso hacer nada si no me dices cómo me has encontrado. Somos Cere, que lo vigilamos a todos. Mira arriba, lo verás. Ya lo veo. Entonces lo devuelvo a una altitud segura. Tú empieza a moverte. Aún no me has dicho cómo me has encontrado. Muévete. Hay múltiples enemigos acercándose a ti. Y ahora mismo eres un blanco inmóvil. Ahora ve a esos puestos del mercado. Allí tendrás muchos parapetos. Vamos allá. Como en los viejos tiempos, ¿eh, Grim? Como en los viejos tiempos. ¿Me sigues? Sí, pero no me arriesgaré a un tiroteo cuando hay tantos civiles. Es muy noble por tu parte. Pero ahora lo único que me importa es sacarte de una pieza. Así que ve ahora mismo ese grupo de puestos o no podré ayudarte. ¡Ven la luz de aquí! ¡Este tío tiene una bomba! ¡Este tío tiene una bomba! Bien. Ahora vamos a acercarte a esos objetivos que hay junto a la luz. Ve de un parapeto a otro hasta el puesto de maletas. Hazlo y veré si puedo ayudarte desde aquí. He llegado. Espera. Voy a colarme en la red de lectura. Si sobrepongo el transformador de esa zona, acabaré con las luces. Bien. Mándame esa maldita ayuda. Ahora mismo. ¡Joder! Sutil, sutil. Buenas noches. ¿Qué pasa? ¿Hace 20 años? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa aquí? Sara. ¿Qué pasa? Tranquila, cariño. ¿Qué ocurre? No me gusta la oscuridad. Da miedo. Enciende la luz, por favor. ¡Qué chiquilla de enemigo! ¡No hay nada que temer en la oscuridad! A veces la oscuridad es algo bueno. Como cuando quieres ir a dormir. Yo puedo dormir con la luz encendida. Apaga la luz. Apagamos. Cuando hay luz, no puedes ver un lugar que está oscuro. Pero si está oscuro, puedes ver mucho mejor a tu alrededor. ¿De verdad? Claro. Mira, si hay monstruos u hombres malos, tú puedes verlos. Y si estás a oscuras, ellos no pueden verte. Yo tampoco puedo verte. ¿Puedes encenderme la luz? De acuerdo. Vamos a ver. Hay una cosa que aún no te he enseñado. ¿Qué es? Dímelo. Vale, ahora verás. Sí. Cuando estás a oscuras y tus ojos se acostumbran, puedes ver un montón de cosas y verlas muy bien. Y entonces, ¿puedes hacer cosas con ellas? ¿Cómo qué? Mira el móvil del techo. A que puedes verlo muy bien. Si hubiera monstruos justo debajo de él, como yo puedo verlo, podría hacer que cayera encima de ellos y hacer que huyeran. ¿Y si les cae en la cabeza ya no serían malos nunca más? Sí. Esta es mi chica. Papá, ¿qué ha sido eso? Papá necesita que te quedes en la cama. Lo harás. Voy a cerrar la puerta y volveré muy pronto. ¿Vale? Sí, papá. Te quiero. No te muevas. Ya estás tranquilo y a oscuras como te gusta. No está mal para una escuridad. La escuridad es buena. Hostia. No te quito y verás. Eso es todo. Te estoy esperando. Figura. No te. Si suman. ¿Viste lo que hice? Ay, joder. ¿No sé? ¿Quieres un poco, mabonazo? ¡Vamos! Tendrás que volver, mabonazo. ¡Alto! Mierda. Fallé. Ahí no ha fallado. Sal y muéstrate, cara culo. Se ha caído uno, eh. ¡Oh! ¡Oh, oh! ¿Qué has pillado, tío? ¿Tienes algo? ¡La mola! Esto es una mierda. Tú no lo dijiste, joder. Estar y ejecutar y ejecutar se permite eliminar el mutismo de su objetivo rápidamente. Un intervía medallas y cosas que podríamos vender. Y la tía que vive aquí está buena. Podemos esperar a que vuelva. ¿Los logramos de encargo, eh? ¡Mierda! Para ejecutar primero hay que realizar una eliminación cuerpo a cuerpo. Pulso B para realizarlo. ¡Hostia, chaval! Las eliminaciones en el cuerpo a cuerpo tendrán la habilidad de ejecutar. Marco. Y Marco. ¡Hostia, como mola, chaval! ¡Qué guapo! ¡Hostia, qué guapo! ¿Qué estás haciendo, papá? ¿Qué estás haciendo? ¡Sam, háblame! Lo que hay que hacer, chiquilla. ¡Sam! ¡Sam, ¿estás ahí? ¡Vamos! ¡No me hagas esto! ¡Grim! ¡Oh, por fin! Han traído refuerzos y el hombre que organiza al equipo está con ellos. Tienes que acercarte a él. Yo intentaré identificarle y tú pregunta lo que necesites. Encuentra al líder de la banda. A ver, voy a cobrar por aquí para coger. ¿Cómo se...? ¿Cómo se...? ¿Cómo se sucede aquí la pistola? ¡Bum! Vale, eso lo hemos pillado antes. Oye, ¿quién paga la pistola a esto? ¡Patrón! ¡Oh, tío! ¿Por qué tenemos que seguir trabajando para él? Solo por dinero. Es rarito. Grancos debería llevar la operación y contratarse a él. No justo al contrario. Grancos no piensa eso. Pero... ¡Hobin dice salta y Grancos salta! Y nunca he visto a Grancos hacer eso con nadie. Es que no voy a ejecutar el revés para marcar objetivos. Bueno, pues nada. Buenas noches, caballeros. Vale. Esto ya es una historia. Cuando haces eso no te puedes mover. No sé por qué. Esto es algo. Tía, una mesa de mezclas, ¿no? O algo de eso. Tengo identificado al líder, Sam. Se llama Dimitri Grancos. Un cabecilla de matones. Ofrece sus servicios y los de su banda a quien le contrate. ¿Para quién trabaja ahora? Pregúntaselo a él. Sí, eso haré. Bueno, preguntaremos. Aquí nos cubrimos. Puede ser una cobertura a otra. Es como mola. ¿Puedes ver algo? No. ¿Tú? ¿Qué va? Ese Fisher es listo. Seguro que se ha alargado por la entrada trasera del mercado y nos ha dejado aquí. No lo creo. Las salidas están bloqueadas. Tiene que pasar por aquí. Pues que sea antes de morir de viejos. ¿Y dónde demonios se esconde? ¿En el puesto de joyas? No, ahí no puede cubrirse. Debe de andar por aquí. Seguro que está cerca. Si estuviera cerca, le habríamos visto y le habríamos cazado. Y ya estaríamos pidiendo a Grankos la recompensa que había prometido por el culo de ese tiempo. Hostia, cómo mola. Seguid a loco, un equipo, imbercio. Hay que matarle. Fisher no puede salir vivo. ¿Habéis oído? No, 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 pinta. ¡Habéis oído al objetivo, imbéciles! Y he sido lento. Me he equivocado de botón. ¡Acabad con él! Mil dólares para el que mate a Fisher. ¡Acabad con él! ¡Joder! Yo me largo. ¡Mira! La pírate, pírate. Chaval, que te iba a caer una ahora mismo. Aquí. Aquí. Hostia Me buscabas, filipollas? Hostia Esa no es la respuesta Hostia Se tiene que doler De acuerdo ¿Quieres saber quién me envía? Es Comin Andre Comin Lleva drogas Armas Cualquier cosa que alguien pida Él lo consigue No me basta ¿Por qué me quieren ver muerto? No Cabronazo Hostia Toda la libertad cayendo esto Él conducía el coche Que atropelló a tu hija Solía fanfarronear de ello Que hijo de puta Oye que venías a por él Y me contrató para matarte Antes de que tú le mataras Tendrás que devolverle su pasta Donde le encuentro Tú no me entiendes En la ciudad El viejo museo de la calle King George Es su casa ahora Guardias delante Y a los lados No le digas que te lo he dicho Tranquilo No pienso charlar con él No es lo que quiero hacer Precisamente Hala Tomas por saco Eh Mercadillo de la libre No le digas que te lo he dicho Pero Yo estaba seguro De que Sam Iría allí Todo negocio sucio De Malta Pasaba por esa mansión La operación entera De Cobin Estaba allí Y había convertido El lugar En una fortaleza A decir verdad El edificio era jodido De asaltar Y eso antes De llenar el sitio De tipos nerviosillos Y armados Pero Sam Sabía Que Cobin estaba allí Y que tenía información Sobre lo que le ocurrió A su hija Así que Sam iría allí Pasara lo que pasara Por supuesto Mansión De Andry Cobin Valeta Malta Bueno Pues habrá que colarse En la mansión Acción completa De mierda Es esto Vamos allá Sam Nuevo dispositivo Espejo Úsalo para mirar Por debajo De las puertas Ojo de Punto expositivo De lo más moderno No hace el cristal Ya Pulsar Para echar un vistazo Vamos a ver Esto Pulso Y no hace nada Che Hostia Que peta la suelta Pero tío Por favor Pulsar Hola Estoy pulsando A Hola Está bien Fíltrate en la mansión De Cobin Está guapo tío Ojo Está muy guapo Y que No veo nada Preocupante Aquí No Gente por aquí Paseando Y tal Parece Bueno Vamos a levantarnos Bueno Estamos aquí Vamos a salir Bueno Estamos aquí Hacemos la puerta A ver Tengo que infiltrarme aquí No creo que sea buena idea Entrar por la puerta No Puedes marcar enemigos y objetos con R Es que hay uno De espaldas a la puerta No sé si era buena idea Ahí por aquí ¿Quién está escuchando la frecuencia de la policía? ¿Algo nuevo sobre lo del mercado? A la mierda Vale Bajamos la de silenciador mejor Cerramos la puerta ¿Por dónde? Si yo vi suerte y no me ven por aquí Mala mierda No me haces falta para nada ¿Y ahora? Esto es una escopeta Vale Puedo llevar las dos Bien Seguro que hay alguien más Y me jode Vale De momento no parece que haya nadie más A ver si salimos Por esta puerta No han dado a Fisher en el mercado Supongo que ahora es cosa nuestra Eh ¿Has visto la lista de medicinas? ¿Y de COVID? Se las traga como si fueran caramelos Seguro que las quiere de otro sabor Por aquí no viene Y por aquí La oscuridad de nuestra amiga Otro de espaldas a la puerta Que va a ser víctima Hostia Se lo ha cargado chaval Esto viene para acá uno ¿Y los pisales tienen cachitos de cerdo? Tenías que hacerlo No podías estarte calladito Solo lo comento No Pues si él se hunde Nosotros también Dicen que es un agente secreto O algo así O un mercenario O un Navy Es algo de eso Pero sangras y le disparas Y tenemos un puto ejército aquí Un hombre por bueno que sea No puede entrar Vaya ya habló don gatillo rápido Te crees de verdad Lo que estás diciendo ¿no? ¿Cuánta gente ha intentado entrar aquí? A la mierda A la mierda Otro que se va a dormir Esto es como recarga Uy ya viene uno por ahí Si, si Eso parece Y a ti también te queda poco Joder Tenemos una baja ¿Qué coño pasa? Despertate una vez Tío Vale Voy para allá Dame Voy para allá ¿Y ahora? ¿Sansi tienes huevos? No jugamos a este tipo de juegos En la mansión de Kobe Hostia Joder 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 Kobe se equivocó del todo Fisher No eres más que un comardica Joder 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 Pero muérete hombre Joder 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 Vale Joder Vale, vale Vale, vale Me han durado los matones estos 0, chaval Las reservas de armas te permiten energir y mejorar tus armas y dispositivos Más cargador esta, pero menos potencia, prefiero la mía. No, no puedo hacer nada, copetas, bueno, ahora de momento esto parece que no puedo hacer nada. Aquí hay algo, no, vale, voy a quedar echado como un pato, que no me fío. Cuanto antes terminemos de cargarlo, antes se lo llevaremos a los americanos a la aeropuola. Cuanto antes lo hagamos, antes nos pagarán. Por aquí viene alguien. Es para las luces para crear zonas de sombra. No importa, es caro y erroso, es todo lo que tengo que saber. O sea que usaremos al piloto de siempre en el viaje. Sé que hace los envíos, Gordon. Sí, Cobing confía en él, los americanos no, por eso irán con la carga del día. Mola. Escala. ¿Qué pasa? Coño, qué puta ha pegado este, tú. Hostia, cuanta pena, ¿no? Es que si me mato me verán. Hay de asesinar desde lo alto. Uy, perdón, no te había visto. Pero este... ¿Este qué hace? ¿Estás nervioso? ¿Estás nervioso? ¿Estás nervioso? ¿Estás nervioso? ¿Estás nervioso? Un poquito nervioso. Uh, me ve. No sé qué pone ahí porque estaba haciendo el tonto aquí. No sé si no. Hola, buenas noches. Buenas noches, gilipollas. Ponemos la lucecica.